¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a otra Zaya Review. En esta ocasión vamos a revisar otra figura más por parte de la sublínea Studio Series 86, Autopod Jazz. Y como es costumbre para todas las figuras de la línea y sublínea Studio, tenemos este cartocito, este display que es básicamente una escena de la película del 86, lo cual me gustó bastante. Vean nada más qué belleza. Me gustó muchísimo este cartoncito, la verdad que sí dan ganas de dejarlo fuera de su caja para ponerlo en display. Bien, aquí tenemos la basecita con la leyenda o el antiguo logo de la película del 86, Transformers the Movie. Y en esa misma basecita podemos colocar la figura, ya sea en su modo alterno o en su modo robot. Y sin más nada, comencemos. Bien, acá tenemos a Autopod Jazz o simplemente Jazz para los amigos, transformado en su modo robot. De esta manera es que vienen las figuras actualmente empaquetadas en sus cajas y en sus blisters. Bien, rápidamente lo que tenemos acá es una bonita representación de lo que fue el personaje G1. Mis primeras impresiones al sacar esta figura de su caja es... Siento yo que Takara está metiendo más manos en el diseño y fabricación de las figuras, ya que posee muchos detallitos que actualmente o que anteriormente Hasbro no colocaba para sus figuras. Lo cual me parece fantástico. Bien, pasemos a ver rápidamente el detallito de la misma, no sin antes mostrar su arma, que está en este gris metálico. No hay nada que destacar acá, no gimmicks, no disparan o nada. La pueden colocar en colocar en sus puños y también la pueden colocar en este orificio por medio de este posecito. Bien, listo. Acá para la figura vamos a acomodarla rápidamente para empezar a ver el detalle de la misma. Colores principales, lo ya acostumbrado para el personaje G1, lo cual creo que está por demás mencionarlos acá. Si hagamos un acercamiento, su rostro pintado en gris metálico, su visor pintado de azul y el detalle es excelente. El detalle es de acuerdo a lo que fuera el personaje G1 y tal vez la figura G1, lo cual personaje y figura G1 no poseen mucho detalle, ya que son figuras G1 o personaje G1. Ahora sí, el detalle es excelente, emblema Autobot, esta pieza de acá en un gris metálico, estas piezas de acá pintadas de azul. Es acá cuando digo que siento que yo que Takara está metiendo más mano en el diseño de las figuras, ya que esta pieza pintada no la hubiera pintado Hasbro, esta pieza de acá tampoco la hubiera pintado Hasbro. Acá tenemos esta pieza en un color silver, gris metálico no es, esto de acá es gris metálico, esto de acá es un color como silver. Y acá para sus piernas también, estas piezas de acá en un color silver, al igual que sus pies. Y como ya mencioné anteriormente, el detalle es ok, el detalle es mínimo de acuerdo a que esta figura está basada e inspirada en el personaje G1. Así se ve la figura de frente, de costado. Así es, tenemos mochila, lo cual no incomoda, crean que no incomoda, ya que tienen esta figura en manos. Es buenísima, es excelente. Por la parte de aquí atrás también, podemos ver acá piezas huecas, debido a que las piernas se esconden aquí adentro para su transformación. Y acá para sus brazos también, esta pieza de acá está hueca, debido a que el puño se esconde ahí para su transformación. La figura es excelente, se ve bastante bien, bien lograda. Para ser una figura de Ritter, una figura de bajo presupuesto, está bien lograda, bien hechecita. Se siente muy bien al tacto, no es frágil, no es endemble como otras figuras, se siente bien, tiene algo de peso. Eso te da una indicación de que es una buena figura. Articulaciones, sus brazos, desde acá podemos hacer esto, hacia fuera, hacia adentro, aquí, codito. Y el puño simplemente retrocede para su transformación, o simplemente lo podemos esconder aquí adentro. Acá para su cabeza, está en un ball joint, eso podemos hacer que rote, hacia arriba, hacia abajo. Sorprendentemente tiene articulaciones en su cintura, pero para poder lograr eso, tenemos que elevar un poquito la mochila. Y poder rotar acá el torso. Bien, sus piernas, hacia atrás, listo, ahí, hacia adelante, aquí, y el pie también, ¿por qué no? Y de aquí también el pie podemos angularlo un poquito para darle poses a la figura, conforme a nuestra imaginación. Claro, está muy bien articulable la figura, muy bonita, bien hechecita, me gustó bastante. Estas piezas de acá, si ustedes les gustan, pueden elevar la mochila y extender las puertas y tratar de minimizar su mochila, lo cual no incomoda, no se ve tan feo. Y se ve tremenda la figura, una verdadera chula. Y bien, como comparativos, acá tenemos a dos figuras clase Bojager, por parte de Studio 86, Bojager Scourge, por parte de Kingdom Bojager Cyclones. Como pueden ver, poco a poco estamos logrando, digamos que el cast de la película 86, Transformers 86, claro está. Y rápidamente tenemos acá a lo que fuera líder Optimus Prime, que básicamente es una figura clase Bojager, Bojager Hot Rod 86, y por qué no a Bombo Bocho, exclusivo de Netflix. Una vez más, acá podemos ver que estamos llenando el Autobot Cast de la película 86, si ustedes me lo permiten, claro está. Se ven muy bonitas las figuras, vean nada más qué bellezas, qué chuladas, qué chuladas. Por supuesto que no podría faltar el comparativo con la versión G1, específicamente esta de acá es la reacción de Takara G1. Como pueden ver, son muy similares, a esta de acá le faltó simplemente Chromo para poder asemejarse más a su contraparte G1. A esta de acá le faltan muchos stickers, claro está, pero aún así, vean nada más qué brutalidad de belleza esta de acá. Una tremenda cachetada a lo que fuera la línea principal Masterpiece G1, claro está. Vean nada más, esto de acá es muy similar a cómo es la figura del modo robot del G1. Qué bellezas, excelente el trabajo que está haciendo la franquicia con esta sub línea. A esto le faltó Chromo. Chromo, su arma cromada y listo, una reacción G1 actualizada. Un último comparativo más acá en su modo robot, acá tenemos a esta ternurita en Dembley muy frágil, Studio 10, basado en Transformers 2007 Jazz, con esta actualización del personaje G1. Como pueden ver, está un poquito más grande en su modo robot que esta ternurita frágil en Dembley figura. Bien, comenzamos por transformar la figura a su modo alterno, tengan paciencia, yo sé que de por sí el video es muy extenso, tengan paciencia. Comenzamos por los puños, vamos a retrocederlos en esa cavidad, a esconderlos en esa cavidad más que nada. Listo, a este lado igual. Estas piezas de acá las vamos a hacer hacia arriba, vamos a elevarlas hacia arriba, no van a conectar en ningún lugar, simplemente hacia arriba. Y los piecitos hacia abajo, se los doy igual, y hacia abajo. A ver acá, estas piezas tenemos a hacer que lleguen aquí adentro en esta cavidad, no van a conectar tampoco, simplemente sientan ahí, retrocedemos para que lleguen ahí. Vamos a unir estas piezas mediante estos postecitos, y listo, básicamente tenemos la parte trasera de su modo alterno totalmente transformada. Vamos a elevar la mochilita un poquito, desde ya vamos a abrir las puertas para poder tener acceso a esta pieza, que en ocasiones es muy complicada retrocederla, solo tomamos la pieza de esta pieza blanca, y simplemente hagamos presión, y listo, listo. Vamos a abrir estas piezas para que no nos estorben. Listo, aquí vamos a desconectar la parte superior de su torso, que está conectado aquí adentro, mediante dos postecitos, que son estos de acá, y colapsan o conectan en esta pieza, esta pieza déjenla en esta posición, en ángulo, para que cuando quieran transformar la figura de su modo robot a su modo alterno, simplemente puedan conectar ahí mismo, listo. Eso, listo. Ahora, a este punto tenemos que rotar esta pieza hacia atrás, no toda la pieza superior, simplemente esta pieza, y en ocasiones se vuelve medio complicada la situación, simplemente hagan esto, miren, listo. Y listo, ahí tenemos esta pieza que ya roto de esta forma. Ahora sí, aquí viene lo complicado, vamos a hacer esta pieza hacia delante, lo más que se pueda, para que nos dé la oportunidad de rotar la pieza que sostiene la cabeza del robot hacia adentro. Vamos a ver si puedo hacerlo acá en cámara, listo, ahí quedó, listo. Y ahora sí, vamos a hacer esta pieza nuevamente hacia afuera, básicamente hacia adentro, para que llegue aquí, y acompletemos o formemos la parte frontal del modo alterno, de esta manera, listo. Ahora, de aquí, los brazos vamos a rotarlos, vamos a rotar desde aquí hacia adentro, porque esta pieza tiene que llenar este hueco de acá, y al mismo tiempo revelar el neumático para su modo alterno, y listo, así de fácil, bajamos, de aquí rotamos, y luego rotamos, listo. Queremos que estas piezas, con esos puestos, queden viendo hacia afuera, bien. A este punto simplemente tenemos que bajar toda esta pieza, hacerla hacia adelante para que llene este huequito, listo, y simplemente retroceder, y aquí adentro tenemos que conectar, si es que podemos hacer que conecte, listo, ahí conectó, ahí conectó, ahí conectó, y simplemente vamos a bajar estas piezas para que conecten aquí debajo, esta pieza, la puerta tiene que conectar en este puestosito, y conecten, listo, hace un clic, hace un clic, hace un clic, y totalmente transformada la figura en su modo alterno, y entró en su gloria, y ven nada más que belleza. Bien, acá tenemos al buen Jazz, transformado en su modo alterno, una excelente representación de lo que fuera el personaje G1, literalmente, este es el personaje que saltó de la pantalla chica para estar acá con nosotros en figura, como pueden ver, esta figura está basada o inspirada en un vehículo deportivo, un vehículo exótico, creo que es un Porsche, la cual no está licenciada por Porsche, o licenciado, licenciado. Como pueden ver acá, una excelente figura, en verdad que sorprende lo que puede lograr hacer la franquicia, cuando realmente quieren, a pesar de ser una figura económica, una figura de bajo presupuesto, les quedó bastante bien, se sacaron un 10 con esta figura. Ahora acá, para su modo alterno, lo único que les falló un poquito fue la parte de aquí atrás, que básicamente tenemos visibles los pies del robot, pero como ya repito, a pesar de ser una figura de un costo bastante bajo, les quedó muy, muy bien, y se ve fantástica. Ven nada más su spoiler acá, muy bien moldeado y diseñado. Aquí atrás del spoiler tenemos esas como ventilas para lo que fuera el motor de su modo alterno. El detalle es excelente, sus rines pintados en este color silver, todo el detallito de acá, miren, excelente. Número 14 para sus puertas, lo cual no entiendo la referencia, ya que en la figura G1 simplemente tiene el número 4. Para sus ventanas, todo alrededor del vehículo, en este plástico azul translúcido, lo cual le da bastante vista a la misma. Ven nada más que chulada, por la parte de aquí enfrente tenemos esta pieza pintada en un color como naranja, tal vez, rojo, naranja, no lo sé. Sus franjas deportivas en dos tonalidades, rojo y azul, pero creo yo que esta pieza de aquí arriba, esta franja de aquí arriba, está pintada en unas tonalidades mucho más elevadas que la de aquí. No lo sé, ustedes díganme. Listo. Emblema Autobot, y el detallito de acá, excelente. Ven nada más que chulada, por la parte de abajo tenemos piezas visibles del modo robot, acá sus brazos, su cabecita, pero nadie va a poner en display la figura de esta forma, ¿verdad que no? Nadie, por supuesto que no. Ven nada más que belleza, se ve bastante bien. Solo les tomó a la franquicia alrededor de 30, 35 años para poder otorgarnos esta figura, este molde, lo cual luce fantástico. Vean nada más que chulada, totalmente sorprendido con esta figura, una verdadera belleza, que chulada de figura. Comparativos acá en su modo alterno, rápidamente traigamos aquí a lo que fuera Leader Earthrise Optimus Prime. ¿Qué tal a Hot Rod? Clase Voyager, también de Studio 86, ¿por qué no? y qué tal acá a Bombo Bocho, exclusivo de Netflix. Mal transformado, pero ahí está la comparativa. Y esta camionetita, no sé si le sirva de algo acá para la comparativa. Listo. Y por qué no a el antes y el después, como pueden ver son muy similares. Trataron de recrear, digamos que ambas cosas, trataron de recrear lo que fuera el personaje G1, más aparte la figura G1 acá en este nuevo molde, en esta nueva representación del personaje. Vean nada más que bellezas, que chuladas. Solo le faltó cromo a esta figura, solo le faltó el cromo. Qué verdaderas bellezas. Totalmente impresionado con esta figura. Totalmente impresionado y agradecido con la franquicia a estar generando estas nuevas figuras. En verdad que son una verdadera belleza y no sé ni cómo mostrar acá las figuras porque son bellísimas. Vean nada más. El antes y el después. G1 al más no poder. Sin más nada, mil disculpas. Un video bastante extenso. Yo me apasiono mucho acá con los videos y quiero compartir lo más que yo pueda acá con los videos. La figura es excelente. La forma en que se transforma es excelente. Se siente bien al tacto. Tiene algo de peso. La figura es buenísima, perfecta. No lo es, pero se sacaron un 10 al generar este molde ya que es una figura de bajo presupuesto. En verdad que es excelente. Una vez más, repito que acá se nota que está metiendo manos Takara a lo que conlleva el diseño y fabricación de las figuras ya que les quedan fantásticas. Vean nada más. Qué belleza. En mi opinión, esta es una excelente figura y merece estar en su colección. Caballeros, sin más nada, muchísimas gracias por su tiempo. Da, tron fuera. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.